La tarde de este miércoles se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Policía Federal sobre la autopista siglo XXI a la altura del kilómetro 195 con un saldo extraoficial de una persona fallecida y tres detenidos. El reporte del enfrentamiento se dio poco después de las 19.40 horas, por lo que elementos policíacos de diversas corporaciones y cuerpos de auxilio se dirigieron al lugar para confirmar el hecho registrado a la altura de la comunidad del Guindúre. Se sabe que a consecuencia de los hechos, decenas de vehículos se encuentran varados en el tramo de Cuatro Caminos a Las Cañas. Se espera que durante las próximas horas el Gobierno del Estado emite información oficial. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. A pesar del desistimiento de la PGR, José Manuel Mireles Valverde no dejará la cárcel. Se dictó un nuevo auto de formal prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los abogados defensores del doctor Mireles señalaron que con este nuevo resolutivo, el exlíder autodefensa continuará preso, aunque ya no pesen sobre él los delitos contra la salud y delincuencia organizada por los que fue detenido en un principio y ante los cuales no se presentaron pruebas fundamentadas. Agregaron que interpondrán un nuevo amparo en el que aportarán elementos suficientes para desvanecer el delito de la portación de armas. El pasado 27 de junio, el fundador de los autodefensas cumplió un año encarcelado. Junto con el doctor Mireles, se detuvieron a más de 100 ex autodefensas en el municipio de Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con un incremento del 19% en exportaciones frutícolas al extranjero durante el presente año, Michoacán ocupa actualmente el primer lugar del valor de la producción agrícola de México. Destacó en Morelia Héctor Carlos Salazar Arriaga, director regional de Acerca Bajío. El Estado de Michoacán se ha colocado en el primer lugar del valor de la producción agrícola en México, seguido por Jalisco y Sinaloa. Y eso pues obviamente que mucho de su producción agrícola es exportable, está colocando, es el Estado que coloca más productos en el mundo, principalmente aguacate, mango, zarzamoras, fresa. En el marco de la reunión de evaluación de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Acerca, destacó a Michoacán como un Estado privilegiado ante la baja en el precio del petróleo y lo volátil del dólar. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Amagan habitantes de Apaxingán con tomar las armas si autoridades estatales no les ayudan a recuperar los predios que les quitó el crimen organizado desde hace más de tres años. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias y que Dios nos ayude, recalcaron durante una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en Morelia. Y nosotros nos vamos a organizar y nos armaríamos y entraríamos en las propiedades y a desalojarlos, por la incapacidad de las instituciones. Y nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias y que Dios nos ayude, no hay más. Dijeron que el próximo viernes comenzarán con la recuperación de más de 500 hectáreas y responsabilizaron a las autoridades de cualquier enfrentamiento que pudiera registrarse. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal contra un sujeto presuntamente implicado en un enfrentamiento registrado en Zamora, Michoacán, entre presuntos delincuentes y policías, con un saldo de dos personas fallecidas, dos lesionadas y una detenida. José de Jesús G. fue consignado ante un juez por los delitos de homicidio en grado de tentativa y secuestro agravado en agravio de nueve servidores públicos. Durante las investigaciones se logró establecer que el pasado domingo 12 de julio, José de Jesús participó en el plagio de dos personas, ante quienes se identificó como integrante de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos y venta de drogas, y tras mantenerlos dos días en cautiverio, los liberó bajo la condición de que trabajaran para él. Sin embargo, los ofendidos denunciaron los hechos ante la Fiscalía Regional, quien inició una averiguación. Tras la denuncia, el 16 de julio, se inició un operativo en el centro de Zamora para detener a Jesús, suscitándose un enfrentamiento en el que dos elementos policiales resultaron lesionados, dos civiles murieron y se detuvo al inculpado. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Habitantes de las colonias Carlos Salazar, Primo Tapia Poniente, Jaime Nuno y Jardines de Santiago bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida Río Grande y su cruce con la calle Combate de Nuso para exigir al gobierno municipal la limpieza de los márgenes del río Grande y Chiquito, ya que aseguran que esta es la causa principal de que sus hogares se inunden durante la temporada de lluvias. Liderados por Olga Lilia Ortiz, los manifestantes bloquearon la circulación vehicular durante casi una hora, ante lo que llamaron falta de respuesta de las autoridades municipales para sacar del río la gran cantidad de basura acumulada. Al lugar arribó Martín Gómez, delegado del Ayuntamiento en el Sector República, Paulino Velázquez, director de Oseo Público y el jefe operativo del Sistema Operador de Agua Potable, Joaquín Toledo, quienes se comprometieron a realizar la limpieza de los ríos durante los próximos días, con lo que fue retirado el bloqueo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.